Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Dónde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Y es mi amor tan sincero, mi dita Ya tuve la promesa que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde podres encontrar? Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde poderte encontrar? Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Y es mi amor tan sincero, mi dita Ya tuve la vida Ya tuve la promesa Ya tuve la promesa que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde podres encontrar?